un saludo para los pregoneros adiós hasta nunca así se despide Lorenzo Córdoba el día de hoy con este video que sube a las redes sociales es la última vez que me dirijo a ustedes como consejero presidente del INE gracias a su personal y al respaldo de la sociedad el INE es sólido y resistente es la institución civil con más confianza ciudadana del estado mexicano larga vida al INE y a la democracia sale de cierre el sinicaso de Lorenzo Córdoba hasta el último minuto de su gestión en estos nueve años como consejero del instituto nacional electoral no le queda de otra más que felicitar a los nuevos consejeros del instituto nacional electoral a la nueva presidenta guadalupe tadei y también no podía dejar pasar esta acusación en contra de secretario de gobernación adán augusto lópez hernández y sale a decir que es un perseguido político más a partir del día de mañana vamos a escuchar hola qué tal con la renovación de la presidencia del consejo general y de tres consejerías se cierra un ciclo de la vida institucional del INE con la salida de los últimos cuatro integrantes del consejo que fuimos designados en 2014 por primera vez el máximo órgano de dirección del instituto estará integrado con miembros distintos a los que tuvimos la encomienda inicial de comenzar a instrumentar la reforma de 2014 estos nueve años han sido de grandes retos y desafíos que pudieron cumplirse adecuadamente el que nuestro país haya vivido el más largo periodo de estabilidad política de gobernabilidad democrática y de alternancia de nuestra historia habla de una institución que ha cumplido con su trabajo han sido años difíciles y complejos pero también años en los que el INE logró consolidarse y fortalecerse hoy ninguna institución civil del estado mexicano cuenta con la credibilidad pública y la aprobación ciudadana que tiene el INE 74 por ciento de las y los mexicanos considera que el INE hace bien su trabajo eso no es otra cosa sino el resultado del compromiso con el que miles de trabajadores del INE asumen sus responsabilidades cotidianamente tanto los miembros del servicio profesional electoral como los de la rama administrativa son los verdaderos responsables de que hoy el INE sea asumido por la ciudadanía como propio como una institución que nos ha costado mucho construir pero que vale con creces todo lo que representa a ellas los trabajadores y trabajadoras del instituto muchas gracias por su compromiso su entrega y su lealtad y fortaleza en la lucha por defender al INE frente a las injustas abusivas y arbitrarias descalificaciones y ataques desde el poder una lucha por cierto a la que se ha sumado la sociedad mexicana verdadera autora y constructora de nuestra democracia ustedes compañeras y compañeros junto con la ciudadanía cada vez que se apropia en los procesos electorales son los verdaderos autores y defensores de la democracia mexicana agradezco también a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años así como de mejorarlo e incrementarlo lo hecho no es una responsabilidad individual es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del instituto a guadalupe tadey rita bel arturo castillo y jorge montaño muchas felicitaciones por su designación como integrantes del consejo general llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen en cada acto la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto cosa que me temo lamentablemente continuará ocurriendo finalmente agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en méxico tengamos democracia e instituciones que la protejan cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana pues ahora tiene mis estimados pregoneros sigue mencionando la lucha que ha hecho en el INE y a la cual pues se sumó la sociedad civil la sociedad mexicana dice lorenzo córdoba declara en este vídeo y obviamente que van a seguir estos ataques abusivos en contra del INE las descalificaciones ataques desde el poder por increíble que parezca así se despidió lorenzo córdoba vea lo que publicó en sus redes sociales ante estos dichos de adán augusto lópez hernández el día de ayer vean esto es lo que dijo adán augusto lorenzo córdoba y el mundo jacobo podría ser investigados por irregularidades en toda esta etapa negra del instituto nacional electoral y responde lorenzo córdoba lo dicho vendrán tiempos de persecución política algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios sin embargo nos vamos del INE con la frente en alto con el buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen entonces qué miedo tiene lorenzo córdoba si todo estuvo bien durante toda esta gestión en el INE ahí de la mano de su secretario general en su secretario técnico el mundo a como que decidió también largarse el mismo día que él y que si no murallaba pues entonces entonces qué miedo tiene lorenzo córdoba vianelo pero bueno ya sin ningún reparo vean nada más algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios así se despide lorenzo córdoba esto fue lo que dijo adán augusto lópez hernández con la salida de lorenzo córdoba va a terminar esta etapa negra del instituto nacional electoral anuncia la conformación de un consejo interinstitucional para las elecciones del 2023 esto fue lo que dijo adán augusto lópez hernández anunciando esta instalación con el que la secretaría de seguridad en la fiscalía de delitos electorales los gobiernos estatales y el propio INE pues garanticen los procesos de elección a gobernadores tanto en coahuila como en el estado de méxico esto fue lo que dijo adán señalando que tras la salida de lorenzo córdoba como un consejero presidente del INE pues termina una etapa negra termino la etapa negra para el INE inicia el lunes toma protesta la presidenta de los otros consejeros y el martes vamos a sostener un primer encuentro con el consejo pleno los gobernadores de coahuila y el estado de méxico la secretaria de seguridad pública porque vamos a instalar un consejo interinstitucional que acompañado de la fiscalía de delitos electorales garantice que los procesos de elección de gobernadores se lleve en santa paz esto fue lo que dijo adán augusto lópez hernández vamos a escuchar bueno yo creo que termina una etapa negra para el instituto nacional electoral inicia el lunes toman protesta la presidenta y los tres otros consejeros y el martes vamos a sostener un primer encuentro con el consejo en pleno los gobernadores de coahuila y del estado de méxico la secretaria de seguridad pública porque vamos a instalar un comité intersecretarial que acompañado de la fiscalía de delitos electorales garantice que los procesos de elección de gobernadores ahora de julio en coahuila y el estado de méxico se lleven en santa paz ahí lo tiré mis estimados también mencionó lo siguiente no les asista la razón a todos los que están pues ya criticando a uno de los consejeros de el instituto nacional electoral que fue elegido mediante la insaculación hace un par de días no les asiste la razón es un abogado tabasqueño de reconocida trayectoria esto fue lo que mencionó el secretario de gobernación adán augusto respecto a la impugnación de acción nacional por el nombramiento de jorge montaño como nuevo consejero del ine vamos a escuchar bueno yo creo que no les asiste la razón no era una condicionante el no haber nacido en tabasco les duele a algunos que montaño que es un abogado tabasqueño de reconocida trayectoria es una de la gente más capaz y conocedora del derecho electoral mexicano y como muchos otros tabasqueños que ahora ocupan espacios en la administración pública federal o en pero no es una distancia con usted va a poner en el acuyen alto el nombre de tabasco no quieren respetar las mismas reglas que ellos impusieron porque este proceso se hizo con las mismas reglas que ellos traían desde bueno ya hace algunos años cuando la última de las reformas electorales que hicieron fijaron todo un procedimiento que está constituyendo continuamente establecido ahora pues se respetó escrupulosamente ese proceso habla la constitución de un comité técnico que se creó en los términos en los términos de lo que se había de lo que la constitución señala un procedimiento de selección se llegaron a 20 nombres se integraron las quintetas y la constitución dice que si no hay consenso y no se vota por las dos terceras partes pues se pasa al procedimiento de insaculación y que si por algún motivo no hay insaculación en la cámara tendría que pasar a la suprema corte ustedes vieron que el proceso de insaculación aunque ya tarde o temprano en la madrugada del viernes se llevó en un ambiente de excibilidad y de respeto pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos pregunteros esas fueron las palabras de adán augusto lópez hernández y bueno pues si así se despide ya lorenzo córdoba acusando de que es un perseguido político más nos vemos hasta la próxima hasta dios hasta dios hasta nunca lorenzo córdoba vianelo y a estos consejeros del instituto nacional electoral en esta etapa negra bien definido por secretario de gobernación por parte del ine nos vamos hasta la próxima chau